muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información al respecto de lo que sería pues el servidor avanzado de free fire así mi gente ya tendremos lo que viene siendo información respecto a lo que viene siendo el servidor avanzado que como saben pues básicamente sería como el acceso anticipado a la próxima creación que va a estar llegando entre a mí pronto que la verdad es que tiene muy buena pinta y les va a estar mostrando todo eso que se estaba filtrando en este vídeo a continuación espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues si mi gente en efecto lo que se ha dicho y se ha estado filtrando que va a estar llegando próximamente la verdad es que tiene una pinta muy buena se ve bastante genial increíble y ya les va a estar mostrando todo en este vídeo lo que se ha filtrado de lo que tendré siendo para esta próxima activación que la verdad es que tiene una pinta muy muy buena la gente pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar a un poste en la descripción les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir apoyar que la verdad los vídeos y todo lo que subo está bastante genial vale gente ahora sí vamos a ir con esta información del servidor avanzado y es que como se darán cuenta en lo que tendré siendo pues la sección de look royal sobre todo lo que tendré siendo pues la parte del ahorro royal tenemos que faltan 26 días para que llegue la nueva actuación es decir más o menos entre el 3 y el 4 de diciembre ganen este 30 esta nueva actuación de free fire obviamente con lo que tendré siendo pues la temática de navidad vale gente cosa que la verdad pues va a estar bastante genial y muy muy chido y ya se han estado filtrando cosillas como el servidor avanzado vale gente para saber la información y conocer todo lo del servidor avanzado tenemos que ir a google y buscar en lo que tendré siendo pues la sección de google buscar advanced vale gente hay coño advanced coño server garena vale gente buscamos advanced server garena y como pueden observar nos aparece la primera página donde tenemos la primera página que dice advanced server garena y como pueden ver entonces en la parte de por acá ya seríamos en la página oficial del servidor avanzado vale gente si bajamos un poquito tendríamos entonces ya lo que tendré siendo pues la información de cuando se va a estar abriendo el servidor avanzado y cuando va a estar cerrando vale gente como pueden ver el servidor entonces abre el 15 de noviembre es decir dentro de 8 días la próxima semana y lo que tendré siendo pues cierra hasta lo que tendré siendo pues el 29 de noviembre vale gente entonces como pueden ver está en la página oficial del servidor avanzado y para registrarse lo único que tenemos que hacer es entrar aquí con la cuenta de facebook o de google vale mi gente una vez inicia en la sesión con cualquier cuenta lo que tienen que hacer es venir aquí a lo que tendré siendo pues esta parte por acá poner lo que tendré siendo pues un correo electrónico vale gente que ya lo voy a poner yo y pues bueno una vez ya se meten con todo entonces ya estaríamos acá lo que tendré siendo pues la sesión inicial y aquí les van a dar lo que tendré siendo pues un código que van a tener que copiar y pegar el día que se habilite el servidor avanzado cuando instalen en la pk y bueno mi gente entonces acá pueden estar viendo lo que tendré haciendo si la cuestión de lo que sería la página del servidor avanzado y como les decía entonces si ustedes pues ya se registraron y todo eso les va a soltar el código y ya eso el día que esté disponible ya les enseñó cómo a instalar vale gente el servidor avanzado y cómo poder entrar vale esta es la información bueno de las cosas que seguramente van a estar llegando tendríamos obviamente lo que tendré siendo para la temática de navidad en free fire que seguramente sí o sí va a ser lo que ver nada está trayendo para lo que tendré siendo pues esta nueva actualización vale gente esta temática que la pueden ver una temática que la verdad pues está bastante chimbita está bastante genial siempre la temática de navidad es muy buena y arena normalmente siempre 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 suele traer lo que tendré siendo pues varias recompensas gratis y premios muy buenos y eventos muy bacanos para lo que tendré siendo pues este evento de navidad entonces va a ser muy muy bueno lo que tendré siendo pues el mes de diciembre para el juego pero por lo menos eso esperamos vale gente está tendré siendo básicamente pues toda la información respecto del servidor avanzado digamos es que opinan y que piensen en los comentarios y luego mi gente en un próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscribanse denle like y nos vemos chau chau